Y para mis 52, poder cerrar Nueva York, mis últimos cartuchos, auspicia Visa Gold. Vamos a jugar un poquito, 4, 9, 6, 6, 8, 9, 9, 8, 9, 0, 0, claro, todo el año lo dijimos, cosas que Vicky no sabía, pero pará, estamos en un nivel superlativo, está a punto de terminar el año, ya empiezan las vacaciones, las nuestras, las de todos, las que se toman enero, obviamente, porque después hay algunos que laburan de corrido y se toman en julio, esos son los pillos. Eso es re lindo, Tomás, verás en el año. Y sí, y sí, en marzo, eso lo imagino. A mí lo que veran es en la Costa Atlántica. Y aparte enero es re tranca. Claro. No, boludo, en febrero la Costa Atlántica, en fin, está buenísimo. No, porque en julio Gesell te cagás de risa. No, bueno, Gesell porque es una fiesta, tenés en los parques. Gesell es para ir en el verano, no para ir. El cine 3D. Yo soy especialista en la costa en invierno. ¿Qué conoces? Conozco... Costa Atlántica, ¿qué conoces? Conozco Mar del Plata, Pinamar, Carilo, Villajes, el San Bernardo, La Lucina. Mar Chiquita, Aguas Verdes. Bueno, Aguas Verdes queda a tres cuadras de La Lucina, ¿no? Es otra localidad. Costa del Este. Costa del Este, Necochea, Mar de Ajó. ¿Qué conoces vos de Playa Argentina? Mar del Plata, Pinamar, Carilo, La Lucina, San Bernardo, Aguas Verdes, Gesell. ¿Sabés? Gran descubrimiento, Mar del Tuyú. Increíble. Ah, fue a San Clemente. Y San Clemente. Fue a Mundo Marino. Increíbles descubrimientos. Playas enormes. Mar de Ajó, el casino. Tengo algo para interrumpir. Estoy hablando con Angelita, nuestra invitada. ¿Quién es Angelita? Angelita Torres. Angelita Torres, sí. Me mandó una foto que se quedó dormida, que puede venir ya ahora en pijama. Sí, que venga en pijama. Sí, que venga en pijama. Listo. Angelita Torres en pijama. Una nota, ¿armamos la cama al fondo? Sí. Uy, otra vez. ¿Qué hacemos todos en pijama? Escuchá, 49668900, cosa que vi que no sabía, pero por favor, mantengan un nivel, porque ya lo de tela gomosa, porosa y pantalón, que va de la panza al talón, ya está, nivel uno. Y otra cosa que no nos gusta es, ¿sabías que mi tío tiene dedo martillo? No, no lo sabía, pero no es un valor agregado. Igual abriste una puerta porque eso no había habido mucho y ahora van a venir un montón de eso, Vicky. Bueno, ya, que empiecen a llamar 49668900. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Ticho. ¿Cómo te llamás? ¿Crañón? Seba, ¿todo bien, cuerpo? Bien, todo bien, Alma. Escuchame, ¿tenés un dato para deleitar a Vicky, Seba? Sí, tengo un dato. Primero te quiero felicitar por el cortometraje tarde que me volvé la cabeza. ¡Eso! ¿En serio te gustó? ¿Cuál es? Sí, me gustó mucho. Yair Zahid, Violeta Urtebrea, Julián Cartún y mi perra Francisca. Ah, sí, sí. Una bolude. Muy buena, bolude, muy buena. Lo hice cuando era chico. Es muy lindo. Bueno, Seba, la tenés a Vicky, deleítala con un dato. Dale, Vicky, mirá, te cuento. Sí. La gente que estudia locución, para practicar y poder hablar y poder tener buen modulaje en la radio, lo que practican son puteadas. Porque uno siempre cuando putea, modula excesivamente. Y es, digamos, una técnica como para practicar y modular. Vas a ver probada, vas a ver cualquier putea que digas, la vas a modular perfecto. Disculpame un segundo, Seba. Perdón, Damián, vos sos docente, vos trabajás en una... No, docente no. Bueno. Sí, trabajo en la escuela. ¿En dónde trabajás? En Ether. En Ether. ¿Sentiste hablar de esto que dice nuestro amigo Seba? En las prácticas puede ser, pero en general no. Practican publicidades, radiofórmula. Ok. Es verdad lo que dice él, como para alargarse. Pero nada así, puteada. Pero vos no lo sentiste. Puede ser, ¿eh? No son los otros institutos. Vamos a ver otros institutos y demás. No hay una materia que es puteadas. Por lo pronto. Vicky, ¿vos lo sabías? No lo sabía. No lo sabía. Entonces, Seba, compite con puteadas. Después checaremos si esto es verdadero o falso. Mientras tanto, Miguel Granados. No, que salía al aire en 10 pies con esta hermera, güey. Sí, bueno, la gente se cambia también. Sí, si traes otra hermera, sí. Miguel Granados. Es hermoso lo que vi. Se manchan las tetas con queso untable. Pero se lo limpia con una talita. Sí, porque es Finlandia de Guacamole. No quiero dejar ni un gramo, chicos. ¿A qué más? ¿Hay alguno del otro lado? Hola, ¿quién está ahí? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Cómo te llamas, loquito? Ian. Ah, Ian. Esto es para Vicky. No sé si lo sabías. A ver, Ian. Para ver cuánto tiempo te queda de sol, tenés que extender tu mano hacia el horizonte donde se pone el sol y cada dedo son 15 minutos. Me gusta. Y pero si siempre tenés cinco dedos, boludo. No, perdón, cinco dedos no. O sea, los cuatro dedos que tenés así, como corriendo para el mismo lado. Pero pará, vos tirás la mano. A ver, vamos de nuevo. Vos tirás la mano, ¿a dónde? Vos tirás la mano para el lado del horizonte donde se pone el sol. Listo, suponete, listo. El dedo meñique que toque el horizonte y cada dedo son 15 minutos. O sea, vas superponiendo la mano hasta llegar al sol y en el punto que esté. Ah, ok. La mano la ponés tipo cuchillo, como vertical. Claro, claro, claro. Ah, del horizonte al sol cada dedo son cinco minutos. Cada dedo. Ah, ¿lo entendiste? Lo ponés así. El sol está acá. Te pongo en Finlandia. Aquí está el horizonte, aquí está el sol. Si el sol está acá, quedan una hora. Si el sol está acá... 45 minutos. 30 minutos. 15 minutos. Terminó. Tomar un cucho justamente para decir esto. ¡Culi! Fundamental. No lo sabía, Ian. Ian. Joya, de una. ¿Él tiene una agencia de publicidad con Yudica? Ian, ¿can Yudica? No. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Te gustó, Tinchín? Aprende. No, no me gustó. Decirle que aprenda, tu amigo. Ya tenemos a Seba, tenemos a Ian. Y ahora tenemos del otro lado a... Hola. 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 Hola, ¿quién habla? Wanda. ¡Wanda Nara, eso es! ¡Wanda Nara, eso es! ¿Sabés que cuando veo que está el nombre anotado y digo, Wanda, por favor, que nadie se le ocurra hacer ningún comentario sobre Wanda Nara y eso? Y lo primero que sucede es eso. Perdón, Wanda, ¿todo bien? No, no hay problema. Ya lo pasé toda primaria y secundaria, así que ya me acostumbré. Sí, pero prefería... La verdad que quería que sea el programa de radio que iba por otro carril y no mencionaba el tema. Discúlpame. No hay drama. ¡Wanda Nara! ¡I wanna see you! 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 ¡I teach you! Bueno, está bien. Ese no lo habían hecho nunca, así que... One Direction. ¿De dónde sos, Wanda? De San Martín. ¿Sos feliz? Y... ¡Wanda! ¡Wanda! ¡It's not to get right! ¡We are right! ¿Más o menos? Sí, como se puede, ¿viste, en la actualidad? Bueno, ¿tenés familia? ¡Wanda Nara! Tengo familia. ¡Aquina Wanda Nara! ¿Cómo está compuesto? Y está mi vieja, mi abuela, bueno, todos mis tíos, mis abuelos y... Nada, hasta ahí está. ¿A más? ¡If you wanna be my lover! ¡Bien! ¿A más? Eh... Sí, amo. ¿Qué tal es el Luisa Delfino, boludo? Vamos a jugar con la palabra Wanda. ¡Martín, sumate al show! Un dato para Vicky, Wanda. Bueno, tengo dos. Por si el primero no le gusta, tengo dos. ¿Sabías que los gatos por naturaleza no maullan? O sea, lo hacen los domésticos únicamente porque imitan a los humanos. ¿Y qué humano hace? Nunca vi uno. No, pero más o menos como para imitar que, como hablamos entre nosotros, bueno, ellos maullan. Pero... Y, bueno, tengo el segundo que, en realidad... No, no, pará, pará, no te ves por perdida ni a un perdida. Igual, ¿lo sabías, Vicky? No lo sabía. No lo sabía, pero... Ya está, no lo sabía. Pará, pará. ¡Wanda! Pero vamos, este no juega, ¿eh? Este no juega. Es el bonus track de Wanda. A ver... ¿Cuál es el bonus track? A ver, decí el segundo. Es que, en realidad, ¿qué tal pisar la Tierra? La Luna, perdón. No fue el pie del astronauta, sino una bolsa de excremento de los astronautas del Apolo. Lo primero en pisar la Luna no fue el pie de Neil Armstrong. Eso estuvo armado. Fue una bolsa de caca que llevaron. Fue una bolsa de caca de ellos. Ellos cagaron... Lo que dice Wanda es... Ellos cagaron en bolsa. Lo que dice Wanda es... ¿Cómo hay que cagar? Había una tecnología bárbara, qué sé yo, pero al momento de cagar, dijeron, juega a Bolsonaro. La mandaron inside. Le soltaron ahí en una bolsita. Y medio jodiendo, como dijeron, ¡Llegamos a la Luna! ¡Guerra de caca! ¿Vos no ibas por el lado fino de llevar la situación por el lado correcto? No, te equivocás. Yo iba por el lado de no hacer chistes básicos. No era un chiste básico. Ah, pará, porque tirar bolsas de caca en la Luna es re conceptual. ¿Te gustó? No lo escuché. Ellos llegan a la Luna, los astronautas, están ahí en el Apolo, recontra loquito, no sé qué. ¿Por qué hablan así? Giran las perillas y dicen, mirá, comen pastillitas, todo. Y de repente dicen, che, tengo ganas de efekar. Y dice, ¿cómo hacemos? No, bolsa. Eh, ¿cómo? Pero no. Y sí, nos gastamos todo en el desarrollo de la nave, tenemos que cagar una bolsa, no sé qué, qué sé yo. Cagan la bolsa. Sí. Y la tienen ahí todo el viaje. Y dice, ¿cuánto falta para que lleguemos? Porque la bolsa esta no se aguanta más. La baranda está tirando. Sí. Y dice, ya llegamos. Le dicen a Neil Armstrong. Sabía un solo nombre. Sí, sí, sí. Vale, dale. Seguí. A Buzz Aldrin le dicen, ya llegamos. Uy, pero está la bolsita de caca acá, no sé qué, qué sé yo. Y cuando llega la luna, como para festejar, dice, y si soltamos la bolsa de caca en la luna, en la luna, y si soltamos la bolsa y la sueltan. Y dice, no, boludo, era una joder, era para la canción. Y la bolsa cae. Uf. Tarda un montón en caer. Qué largo es el chico. Como la historia. La historia también tiene esa gravedad. Porque la luna, la luna, hay otra gravedad. Ah, porque tiene otra masa. Sí. Claro. Y cae la bolsa de caca y cae tipo. Y dicen, un pequeño paso para la bolsa de caca. Es un gran paso para la humanidad. ¿Quién lo dice? Amtron. Ni el Amson. Y hay un tercer chabón. No, deja, deja, ya está. La historia ya está. Que ni pisa la luna. Ni se bajó de la nave, porque alguien tenía que estar ahí arriba. Claro, manejándola. Porque no llevaron el candado. El ancla. Se olvidaron el ancla. ¿Sabés cuál es el Apolo que pega más fuerte? Apolo Creed. Ahí va. Pum, 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 pum. Vos decís que les dejan llevarse en el... ¿Sabés cuál es el Apolo que van los chetos más chetos? ¡El Apolo Ralph Lauren! Y el que está... El que hace en el Apolo que hace marchas. ¿Quién es? El Apolo Obrero. Y el Apolo que fue novio de Calvo Rivero. A ver, ¿cuál? ¡Apolo Pierre! ¡Sí! ¡Bonito Pierre! Están encendidos, ¿eh? Hijos de mil. ¿Y el Apolo más grande? No, no está ahí. ¿Quién? ¡Esta! Decir que tenés al operador de tu lado que te rema eso, ¿eh? Era para dejarte en seco. Para la memoria de mi tío. No murió, pero perdió la memoria porque le pedaron un... Se golpeó con una viga. Ese lo quería tirar. Ese fue el mejor de todos. Ese fue el mejor. Lo quería tirar. ¡Viga! ¡Debuenme mi pata, tío! ¡Mi cara es! ¿Cuál era el de ayer? ¿Cuál? El del pito. No, no, no. No, Martín. No, no, no. No. ¿Qué, pero? Sí, sí, sí. ¿Wanda, estás ahí? Sí, sí. ¡Wanda! ¡Wanda, nada! Seguís participando, no lo sabía. Está llegando. 4-9-6-6-8-9-0-0, ¿estás llegando? Angelita Torres en pijama. Angelita Torres en pijama. Son las 14 de los 4. Estamos jugando al Cosas que Victoria no sabía. Lo de las bolsas de caca. ¿Qué pasó? Me acabo de acordar que no se la cambié a mi abuela antes de salir. Pero bueno, ahora cuando llego a casa se la cambió. Perdón. Me hiciste acordar porque lo ponen ahí para que nos vayamos acordando. No, no, eso es lo que hizo cada participante. ¿Por eso? Wanda habló de gatos y bolsas de caca. Ok. Ah, estamos... No, este, mirá, este es Jim Carrey. Uy, pará, mirá. No. Un poquito más, bro. No, no, no. Uno, dos, ultraconejo. Uno, dos. Es una morsa eso, no un conejo. Así es conejo. Claro. Morsa es... Bueno, a todos los que no están viendo les pedimos disculpas. Están haciendo una gracia con talitas, poniéndose talitas en la boca. Mamut. Mamut, una morsa. Mirá, mirá, mirá. Este es... Mirá, mirá, mirá. No te están filmando. ¿Qué es eso, Martín? No te están ponchando. Ahí sí. ¿Quién es el hijo de Walter White? ¿Eh? ¿Qué haces? Está bueno, como una muletita. Estuvo bien. ¿Etincho cómo encuentra conceptos? No, es increíble. No, ¿qué es el humorista ese? Perdón, yo me acuerdo, en publicidad, mi primer trabajo práctico, no se puede decir esto. No, entonces Miguel, no lo diga. No lo diga. Era una publicidad de... No lo digas. Pará. Era una publicidad de... Uy, mirá. Uy. Estincho está con tal... No se ve. Hay una... Había una crema, una cremita que te dejaba la piel como... Ojo. Sí, re suavecita y yo había puesto... Ojo. Ey, 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 Chuchuchuchuchuchuchuchuchu. Hermoso. Hermoso. Bueno. Ahora entiendo por qué te echaron de la facultad. Ay, yo quiero saber. Decirle. Era una cremita. Una crema que te dejaba todo suavecito. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Yo iba a hacer chiste a la facultad, no estudiar. No se puede, no se puede. Yo ya sabía que iban a hacer este show, que es nuestro asilo. Claro. Es verdad. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, chico, ¿todo tranquilo? ¿Cómo te llamás, Tranquinauta? Ramiro. Ey, Rami. El Rami. Tranqui, no vayas tan rápido, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, sí. ¿De dónde son? De acá, de Baires. Está llegando Angelita Torres en pijama. Sorprendele a Vicky. Vicky, tengo un dato para vos que te puede sorprender bastante. Cuéntamelo todo. ¿Viste el Coyote y el Correcamino? Sí. ¿El dibujito? ¿Vos sabías que si hubiera sido en la vida real, el Coyote se hubiera comido el Correcamino hace bastante tiempo porque puede correr hasta tres veces más rápido? Es un muy buen dato. Es un muy buen dato. Es un muy buen dato. ¿Te gustó? Es un muy buen dato. ¿Te gustó? Es un muy buen dato. ¿Te gustó? Sí. ¿Lo sabías? No. ¿Seguís participando, Ramiro, con el dato del Coyote y el Correcaminos? Último participante. ¿Quién está del otro lado? ¿Sono yo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le van a votar hoy? Parla italiano. ¿Tutopene? No, no. Una palabra nada más. Una parola. Una parola. Una parola. Te va a hablar Migue Granados. Vas a tener el privilegio de hablar con tu estrella favorita del humor. No lo puedo creer. Hola, Migue. Hola. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, todo bien. ¿A qué te dedicas, cuerpo? Soy productor de TV. ¿Instructor de TV? Productor. No, productor. ¿Y laborás en algún programa? Sí, en el canal de Asia. Mirá qué bueno. ¿Qué haces ahí? ¿En cuál? En Cuatro Caras Bonitas. ¿Lo conocés, Mojito? Sí, lo conozco. Grande, Mojo. Sí, lo conozco. Lo conozco, lo conozco. Con noches y tenés match. Con noches y tenés match. Linda, bebé. Bueno, a ver, bueno, este debe tener data, data, data entry, data entry. Data de una, data de una. ¿Sorprende la, Pato? Hola, Vicky, ¿cómo estás? Hola, Patito. Hola. A ver si tenían esta data. Ustedes saben que UD, lo que nosotros decimos... Uy, no, no, no. No, tenés cuidado. Estás a tiempo. Tenés cuidado. Estás a tiempo de cambiarla, Pato. Llegó. ¿Por qué? ¿Lo de la nota musical? Sí, la que es 2. No, la dijiste. Es que me lo pierdo siempre, chico, porque a esta hora estoy yendo a laburar. No. Y bueno. Entonces te gasté. No tengo tiempo a cambiarla. Y bueno, no. Me dijiste que era la data entera. No, no, no. Estoy feliz por haber hablado con ustedes. Bueno, nosotros estamos felices de haber hablado con vos, Pati. Lo quiero mucho, chico. Pati Mayonis. Eh, Patito. Llegó Angelita Torres, que está... En pijama. ¿Es verdad que está haciendo penís y está laburando el asesor de imagen tuyo? Ok. No, porque me dijo el otro día que lo tenía como un currito aparte. Se quedó dormida, vino en pijama. Me encanta. A ver que entre ya. Me encanta. 14-08. El ganador del Cosas que Ricky no sabía es... Wanda con la bolsa de caca. Wanda con la bolsa de caca. ¿Qué se ganó? Wanda, te ganaste un kit de Full Escabio. Full Escabio es el almacén de veías número uno de Buenos Aires. Ya nos encontrás en... Ah, a Full Escabio. Ya nos encontrás en toda la Argentina con 500 productos nacionales e importados. Tiene nuevas aperturas en Villa Allester, Villa Crespo, Tribunales y Primera Junta. Este verano 2020 nos vemos en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso. Si tenés ganas de tener una franquicia, hay disponibles. Y hay que beber con moderación, prohibida la venta a menor vez de 18 años. Bien dicho, Victoria. Y esto es... Sí, claro que sí. No, no. Sí. Sí, claro, es esto. Estilo. Sí, suena, mirá lo que son. Chocolate, mayonesa.